Ella dijo vete, lo repitió dos veces más A la tercera giré mi timón Rumbo a Los Ángeles, California Donde hay naranjas y mezcal Iba que eras de ciudad Juro que sobreviví Solo vedme y juzgar Baila los piernos y silba Balas de tracas y tal Un año más que no nieva El día de Navidad Que no te dejes sonar Campanas de libertad Vida que bronda exultante No te voy a defraudar Ella dijo vete Poeta en Nueva York pensé Donde el hurrida Lorca conoció A esa estación lunar me encaminé No me voy a relajar Ven, anda, hagas más amor Sajaré mi corazón Refugiré en la oscuridad Baila los buitres y giran Planetas sobre el palmeral Cerraduras que no cierran Versos de adiós de cristal Desde Bombayera, Ramalá Fui caminando hacia atrás Con balas de cesto viejo Sallo color la jafra Bailan los perros y silban Balas que te correrán Bailan los perros disparan Tardos que marca el azar La copa que nada me tienta El tarjeta de probar Que no te dejes sonar Campanas de libertad Vida que bronda exultante No te voy a defraudar Que no te dejes sonar Campanas de libertad Que no te dejes sonar Campanas de libertad Si continúa la falsa Más que en el carnaval Más que en el carnaval No te voy a defraudar Que no te dejes sonar No te voy a defraudar Campanas de libertad No te voy a defraudar Que no te dejes sonar Campanas de libertad Tú me oligaste a sentirme bien en soledad, a bucear a una profundidad extraña Que me hacía sentir, empecé a avisar, a miles de kilómetros bajo la superficie de un mar de lágrimas Acostumbrarme a vivir sin luz, sin la luz de tus ojos verdes Desde que me apagó tu magia En esta soledad instalado, los días de cielos encapotados En esta soledad instalado En esta soledad instalado, los días de cielos encapotados En esta soledad instalado